Bueno, creo que ha sido bastante importante mi paso por Montería. Creo que aquí, como todos sabemos, jugué cuatro años en la B con el Barranquilla Fútbol Club, pero la B no es lo mismo que la A. Entonces, en Montería adquirí mucha experiencia. Creo que ya sé más o menos, como se dice juzgarmente, por dónde le entra el agua a coco en la A. Entonces, venimos con la disposición de aportarle muchísimo en defensa al equipo. Creo que si nos va de la mejor forma, el equipo estará bien, por ende. Bueno, bueno, lo habíamos claro. Yo vengo por un año. Un año donde voy a estar a prueba prácticamente. Esto es llegando y demostrando. Es totalmente entendible por parte de los directivos. Entonces, listo. Está la propuesta en la mesa. Hay que agarrarla, hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí vemos, Dios mediante, que se alargue el contrato. Sí, claro. Obviamente es un sueño. Ya que, como les decía ahorita, yo hice mis divisiones menores aquí. Uno cuando está en sus 17, sus 20 y ve el equipo profesional. El primer equipo uno dice, quiero estar allá, quiero estar allá. El momento no se me dio. Los planes de Dios son perfectos, hermano. Y aquí estamos, con esta bonita oportunidad. Y contento, contento y con muchas ganas de sacar adelante el proyecto. Sí, claro. Si estamos aquí es por algo. Yo siempre he dicho que Dios hace cosas perfectas. Entonces, si estamos aquí es por algo. Como les decía ahora, con mucho compromiso. Yo creo que esta camiseta... Hay que ponérsela, pero con mucho compromiso. Comprometerse con la afición. Y con responderle al club que nos está dando en este momento la confianza. Creo que la mentalidad está fuerte. Si uno le rinde al equipo y le da al equipo, por ende uno gana. Para todos es un sueño estar en la Selección Colombia. En familia y yo vivimos a diario pensando en la Selección Colombia. Creo que en Jaguares se me decía quizás un poquitico más complicado. Pero Junior es una victima, perdón, totalmente diferente. Creo que si aquí me va de la mejor forma, voy a estar más cerquita de ese sueño estar en la Selección. Bueno, es motivante. Es motivante que quieran contar con nosotros, con mi persona, lo individual. Ya que, bueno, quieren darle un recambio importante. Quieren creer en la sangre costeña. Soy costeño y me gusta Junior. Entonces, contento, motivado en que el proyecto en realidad va a funcionar. Gracias. Gracias por ver el video.